Yo sí, llevamos 45 minutos andando Muerte súbita Estamos esperando a ver si, eso sí, algún coche pasa vacío pero van todos petados Y los tuk-tuk también van petados Y yo voy petado Como una arcayata Pero bueno, nos hemos parado aquí para que veáis a los chavales pescando Sí, pescando con las cañas del Decathlon Qué arte Ahí lo tenéis Y vamos a continuar que este puente se mueve mucho Cada vez que pasa un camión vibra esto que no vea Bueno, como veis ahí mogollón de humedad en el ambiente Estamos muriéndonos aquí, estamos sudando Esto es la costa, nena ¿Eh? Con una caña de azúcar Un calor Esto es la costa, tía Que suerte tener la toallita ahí a mano, eh Bueno, venga Hasta dentro de un rato